A continuación, se presentan las principales estrategias de inversión que se están utilizando en la inversión socialmente responsable. En primer lugar, la exclusión de inversiones por impacto negativo. Se basa en excluir del universo de inversión aquellas empresas que realicen actividades contrarias a ciertos valores éticos o religiosos. Los criterios de exclusión pueden ser distintos, pero los más comunes son el armamento, la pornografía, el tabaco, la energía nuclear y la explotación infantil. Esta estrategia es la más aplicada a escala global debido a su sencillez. En segundo lugar, la exclusión de inversiones basado en normas, donde la selección de inversiones se lleva a cabo en base a si las entidades cumplen o no con una norma externa, normalmente internacional, sobre protección ambiental, derechos laborales, derechos humanos o anticorrupción. En tercer lugar, las best in class, que se caracterizan por la inclusión de aquellas entidades que tienen mejores desempeños ASG. En cuarto lugar, las inversiones temáticas, que centran su estrategia en la elección de valores que responden a una temática ASG. De esta forma, existen fondos de inversión temáticos que únicamente invierten en bonos verdes, empresas y proyectos relacionados con la gestión responsable del agua, fondos sobre la economía de bajo carbono, etc. En quinto lugar, las inversiones de impacto. Esa estrategia cuyo propósito es la resolución de un problema social y medioambiental concreto. En sexto y último lugar, el engagement o voting. Se refiere a la capacidad que tienen los inversores de votar en las juntas de accionistas y de participar de un diálogo activo para decidir si siguen confiando en la empresa o es mejor desinvertir porque no se están aplicando criterios ASG.